¡Hola FestFamily! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más aquí a mi canal. El día de hoy no estoy muy segura de cómo comenzar este video, pero quiero ser muy sincera con todos ustedes y como ya vieron en el título del video, vienen cambios importantes en mi canal de YouTube y la verdad es que quiero que lo tomen como yo lo estoy tomando. Estoy muy contenta de estas decisiones que estoy tomando en este momento. Me puse a hacer todo un análisis de mi canal, me puse a ver todo lo que a ustedes les gusta ver, qué es lo que ustedes quieren ver aquí en el canal. Es momento de hacer algunos cambios. Si ustedes tienen tiempo estando aquí en el canal siguiéndome, saben perfectamente cómo comenzó el canal como siendo un poquito en temática random, donde sí, efectivamente, yo quería comenzarlo como un canal de maquillaje. Sin embargo, por el miedo que tenía de no agradarle al público femenino, empecé a hacer un poquito de cosas random y de hecho mi canal estaba como muy segmentado justo a la mitad. Mitad hombres, mitad mujeres. Porque yo hacía algunos videos random en los cuales me divertía muchísimo. Después, conforme fui haciendo el canal, fui como que definiendo un poquito qué era lo que a mí me gustaba y cómo era, cómo yo lo quería enfocar, que era solamente maquillaje. Y obviamente, en el momento de enfocarlo de esa manera, pues el público comenzó a cambiar a mujeres, aunque también había hombres que veían el canal. Pero también mi canal comenzó a tener una reacción un poco, pues, complicada. ¿Y a qué me refiero con complicada? Cuando comencé a enfocar el canal únicamente a cosas de maquillaje, me percaté que la retención de los videos, que las vistas de los videos, fueron cayendo un poquito más. Creo que es porque el tema del maquillaje ya es un tema como muy, muy, muy explotado en las redes sociales. Y las personas que tienen la oportunidad de crecer en esta rama, pues, son personas completamente reconocidas en este momento y que empezaron en YouTube hace muchísimo tiempo. No voy a dejar el tema del maquillaje, el maquillaje lo voy a seguir tocando y es por eso que estoy pensando en crear un blog de maquillaje o bien seguir dando los tips y consejos y a lo mejor hacer en vivos, pero en mi página de Facebook o en mi red social de Facebook. Todavía esa parte no la defino, pero quiero migrar un poquito del maquillaje, no quiero que solo el canal se dedique a eso y quiero comenzar a meter cosas random, que es donde ustedes más se divierten, que es donde ustedes más se quedan a verlos, que es donde ustedes más interactúan conmigo. Quiero decirles que hacer este tipo de videos, créanme que a mí me encanta, me hacen sentirme muy contenta, me río todo el tiempo cuando estoy pensando desde la idea. Cuando enfoqué este canal 100% a maquillaje, sí me dolió un poquito porque extrañaba esos videos divertidos. Hacer videos divertidos también me gusta mucho, como el maquillaje, así que no lo voy a dejar, como ya les dije, no lo voy a dejar completamente, pero sí creo que es tiempo de darle un pequeño cambio al canal, hacer más cosas random, hacer más cosas divertidas, hablarles de temas diferentes. Sí era también importante para mí notificarles estos cambios porque obviamente en el momento en el que ustedes empiecen a ver contenido un poco diferente, pues sí tal vez las personas que me siguen por el tema del maquillaje se van a sacar un poquito de onda, pero me gustaría que me dieran la oportunidad de ver esos videos que yo hacía al principio. Obviamente en este momento los voy a hacer con mucha mejor calidad, con mucha mejor edición. Les prometo que no se van a arrepentir para que ustedes también puedan tener esa diversidad de contenido y puedan quedarse conmigo mucho tiempo. Otra cosa que quería comentarles también en este video es que yo me propuse una meta de llegar a 10 mil suscriptores en este año y sinceramente creo que va a estar completamente complicado llegar a esa meta, así que pues seamos honestos, creo que no lo voy a cumplir. El canal sí ha ido creciendo, pero ha ido creciendo últimamente menos. Hubo ocasiones en las que efectivamente sí pensé en ya cerrar el canal porque a final de cuentas el sentido del por qué hago videos es para llegar a las personas. Si ustedes no ven el contenido, si ustedes no ven el canal, si ustedes no invitan a más personas, si esto iba para abajo, era como que algo o una idea que sí me cruzaba por la cabeza. Pero sinceramente no quiero dejar de hacerlo, no quiero dejar de divertirme, no quiero dejar de crear contenido para ustedes. Así que es por eso que tomé la decisión de, uno, parar esa meta porque creo que en el momento en el que te pones algo aquí y que sabes que no lo vas a lograr, comienzas a frustrarte. Y dos, creo que un cambio de aire al canal le va a sentar mucho muy bien. Entonces, no sé, ustedes díganme en los comentarios qué opinan de esto. Espero que de verdad de corazón se puedan quedar conmigo. A las personas que les agrade la idea de cambiar un poco el contenido del canal, los invito a que inviten a más personas, a que se unan, a que prueben un poco de lo que va a venir. Y pues quiero como que pensar que esto es como un término de temporada. Vamos a divertirnos, vamos a crecer, vamos a seguir creando contenido que ustedes mismos me han indicado que es el que les gusta. Y pues a final de cuentas, yo también me divierto muchísimo y de verdad que me pone eso muy feliz. Les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que hasta el día de hoy me han estado siguiendo y que de verdad han hecho que esta experiencia se haya vuelto una de las mejores de mi vida, que haya cambiado muchísimas cosas en mí y no tienen una idea de cómo infinitamente. Les agradezco que hayan estado conmigo todo este tiempo y de corazón espero que puedan seguir conmigo. No olvides suscribirte al canal, es completamente gratis. Y picarle a la campanita que está ahí a un lado para que YouTube te avise cada vez que yo hago un video nuevo. Así como de invitar a todos tus amigos a que vean esta nueva temporada, nuevas ideas, nuevas creaciones, nueva diversión. Y recuerda que también tengo otras redes sociales en donde también puedes seguirme, interactuar y ver otras cosas diferentes a lo que estamos haciendo aquí en el canal. Les mando un abrazo y un beso enorme y nos vemos para el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!